Hola estudiantes de cuarto de primaria. Esta es la explicación y el resumen de la guía número 5 para que puedas trabajar, practicar y alistar tu video para el fin del semestre. Bienvenidos, bienvenidas y espero que tengan un súper buen trabajo. Bueno, en esta guía número 5 vamos a necesitar entonces dos dispositivos, uno para grabar y el otro para escuchar los audios. Vamos a necesitar unos audífonos que pueden ser o manos libres o con cable, no importa. Vamos a necesitar una conexión a internet y la idea es que cuando termines de estudiar esta guía vas a comprender la canción El Botecito como una sola forma. Recuerden que la forma se refiere a las partes que tiene una canción. Introducción, estrofa, coro, intermedio, en fin. La idea es que entonces entiendas cuál es la forma del botecito, todas las secciones que tiene, en qué sección cantas y en qué sección haces percusión corporal. Para desarrollar esta guía es importante que hagas un calentamiento, utiliza los audios que te enviamos en la guía número 1 para que puedas cantar con voz aguda y para que diferencies cuando estás cantando de cuando estás hablando. Primer ejercicio, dice, escucha la pista y practica la canción con el fin de interiorizar la forma y letra de la cumbia Botecito de Cartón. Entonces tenemos la letra, el audio que les envié esta mañana. Por favor, quien no lo tenga, escríbame por WhatsApp, por el correo, para hacérselo llegar. Y con ese audio van a estudiarse toda la parte cantada. Ahora, hablemos solamente de la parte cantada por ahora. La estudian completica, ojo con las respiraciones, ojo con la postura corporal y con la postura vocal. ¿De acuerdo? ¿Qué hay que hacer? Primera evidencia, envía un audio con la canción cantada completa, con buena afinación, buena pronunciación, buena respiración y buena postura. No importa que ya en guías anteriores hayas enviado otros audios cantando la canción completa. Lo vamos a hacer ahora con el audio que te envié hoy. ¿Y cómo lo vas a hacer? Atención. Vas a necesitar un celular, vas a necesitar unos audífonos. Esos audífonos es bueno que los escondas bajo la ropa, ¿sí? Para que puedas, para que no se vean los cables. Entonces, el audio lo vas a tener listo en este dispositivo donde escuchas. Y también vas a necesitar otro dispositivo. ¿Para qué? Para que te grabes. Lo vas a poner frente a ti. Ahorita más adelante vas a ver un ejemplo de cómo lo tienes que hacer. Lo pones de frente, que se te vea ojalá el cuerpo completo. Si quieres estar más cerca de la cámara, lo pones un poquito más cerca y que se te vea el tronco para arriba. Y te alistas para grabar. Nadie más va a escuchar este audio, solamente tú. Entonces, cuando le des play para escuchar, esconde el celular, guárdatelo en el bolsillo, no sé, para que puedas estar tranquila y tranquilo con tu postura corporal, concentrado, cantando. Cuando termines de cantar y de grabar esa parte cantada, no apagues inmediatamente el celular. Espera un momento. Por lo menos unos 10 segundos. Te quedas ahí. Y luego sí, lo apagas. Otra cosa importante. Este es el segundo punto. Entonces, esta información que te damos de cómo debes grabar el video, de cómo te debes parar, de cómo debes colocar el celular. Todo esto es importante. Son los aspectos técnicos. Tenlos en cuenta. De esto depende que salga muy bien tu video. Tú eres el que va a salir en el video. Entonces, debes hacerlo muy bien. Lo siguiente es que recuerdes la importancia de tu presentación personal a la hora de grabar el video. Ya sabemos en la guía anterior cómo nos vamos a vestir. Como es una cumbia, propusimos para las chicas un vestuario y para los chicos otro. Es importante que ya lo tengas listo para que puedas empezar a grabar. Las pruebas, los ensayos, mejor dicho. Y cuando grabes tu video final, pues ya tengas todo listo. Recuerden, camisa blanca y pañoleta de color. De un solo color, ojalá. Las chicas se la ponen en la cabeza y los chicos se la ponen en el cuello. Bueno, entonces lo que van a tener en cuenta es, primero, una pared limpia. Hablábamos de una pared que no tenga nada de afiches, nada de cuadros, que además esté limpia. Si hay una pared blanca o de color claro, mucho mejor. Si en tu casa no hay un color claro, no importa. Solamente que esté limpia la pared en todo sentido. Lo segundo, la postura corporal. Si, como te paras. La postura vocal también. Lo tercero, los pies no deben estar muy abiertos. Máximo al ancho de los hombros. Cuarto, la letra de memoria. De memoria. Sin titubear. Mejor dicho, sin dudar. Tienes que estar muy, muy concentrado y haberte aprendido de memoria para que puedas grabar bien. Quinto, la respiración. Recuerda que en una clase y en un video está donde debemos respirar. Es muy importante hacerlo así. Si no va a quedar horrible, va a quedar cortada la frase. Listo. Ten esto en cuenta. Te va a ayudar muchísimo. Bueno. Vamos entonces a estudiar cada uno de los instrumentos de percusión con el corte. Corte se llama. O sea, el final. Lo que vamos a hacer al final de la canción. Que lo hacemos con los pies y que dice mu, si, ka. Entonces, van a estudiarse cada uno de los instrumentos. Haciendo ese corte final. ¿Cómo? Pues usemos el audio que les envié. Obviamente la parte final, ¿no? La parte cantada no nos va a servir para hacer este ensayo de esta parte. Solamente vamos a usar la parte de percusión corporal. Y les muestro cómo lo vamos a hacer. Muy bien. Vamos a practicar primero cada uno de los instrumentos de percusión con el final que vimos hoy en la clase. Que es música. Entonces, primer instrumento que es el tambor llamador. Primero obsérvenlo y luego lo hacen conmigo. ¿Listo? Un, dos, tres, cuatro. Cumbia, 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 cumbia ta. Perfecto. Vamos ahora con el maracón. Ta, 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 ta. Listo. Lo mismo lo voy a hacer cuatro veces y en la cuarta hacemos el corte. Un, dos, tres, va. Ta, 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 Taz, 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 taz. Música. Luego hagamos el tambor alegre. Entonces lo mismo, hago cuatro compases y hacemos el final. Un, dos, tres, cuatro. Botecito de cartón, botecito de cartón, botecito de cartón, botecito de cartón. Estas serían las cuatro veces. Ahora, para hacer el corte, y lo hice así rápido, para que lo practiquen rápido, ¿no? Porque lo habíamos hecho mucho más despacio, pero esta va a ser la velocidad. Entonces pilas con la coordinación, ¿no? Hagámosle una vez más solo por practicar. Botecito de cartón, botecito de cartón, botecito de cartón, botecito de cartón. Ahora sí, pensemos en el final. Botecito de cartón, 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 botecito de cartón. música y el cuarto instrumento la tambora primero también acordémonos a esta velocidad sería 1, 2, 3, 4 contesto mi botecito que hice de cartón 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 ensayes ahora sí, para el final hagamos cuatro compases sería mi botecito que hice de cartón mi botecito que hice de cartón mi botecito que hice de cartón mi botecito música otra vez mi botecito que hice de cartón Mi botecito que hice de cartón, mi botecito que hice de cartón, mi botecito que usita. Otra vez. Un, dos, tres, y mi botecito que hice de cartón, mi botecito que hice de cartón, mi botecito que usita. Listo, entonces atención Siempre cuando terminen de grabar toda la sección No corran a apagar el video Van a esperar, terminan Música Y se quedan ahí, sonríen Cuentan hasta 10, cuentan 10 segundos Y ahí sí, paran el video Pueden ser ustedes mismos, me gustaría que salieran Acercándose a la cámara Y paren el video ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Les voy a enviar una pista Solo con el llamador Cumbia, 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 cumbia Solo van a grabar el llamador Con el final Entonces, ¿cómo sería? Cumbia, cumbia Digamos que lo voy a hacer en los cuatro compases Cumbia, cumbia Música Se quedan 10 segundos Van y paran Graban con otro audio que les envío El otro instrumento Que es El maracón Entonces, lo mismo Ustedes se ponen los audífonos Creo que olvidé mencionar eso Importante Esos audios Esos audios Los van a tener que escuchar Con los audífonos En un celular ¿Sí? Ojalá puedan esconder el cable Por la ropa Para que no se vea Importante también Y Solamente ustedes van a escuchar ese audio Nadie más en casa Entonces Ponen el audio Por ejemplo Van a grabar Tienen ojalá Puedan tener un bolsillo Entonces Pan, lo ponen Y Graban el segundo Que es el del maracón La Hago Hago la El ejemplo ¿No? Tats 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 Música Terminan de grabar Cuentan 10 segundos Sonríen Y tan Se van a parar Audio para el tercer instrumento El tercer instrumento Entonces es el tambor alegre Un Dos Un Dos Botecito De cartón Botecito De cartón Digamos que hago los cuatro compases Botecito De cartón Música Lo mismo 10 segundos Sonríen Y después de los 10 segundos Se van a apagar Y con el último audio también Con el de la tambora Mi botecito Que hice de cartón 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 Mi botecito Que música ¿Listo? Entonces Tengan en cuenta eso Para que les quede bien el video Bien Y para terminar Por favor No olviden hacer su auto evaluación Tomarle una foto Y enviarla Con la guía número 5 Cuídense mucho Practiquen mucho Disfruten mucho la canción Tengan en cuenta Todo lo que les he dicho Para que les quede Super bien grabado el video Y cualquier duda O inquietud Me pueden escribir Y la resolvemos ¿Listo? Chao Orquesta Filarmónica de Bogotá Más cerca de ti Alcaldía Mayor de Bogotá Gracias por ver el video